Necesito informarles de que la parte de la historia de nosotros que se dice que nunca pasó, que es la mitología, pero que se requiere que se estudie, y es parte de la religión hindú, son etapas en planeta tierra que existieron, pasaron, es parte de nuestra historia. Y lo importante de eso hoy es reconocer que el humano siempre ha tenido la habilidad de tener superpoderes, de hacer milagros, lo cual significa cambiar algo en la dimensión física con la mente. Y eso necesitamos nosotros volver a eso rápidamente, y estamos respaldados por la era de acuario, donde todo se supone que nos vamos a convertir en dioses. Pero hay que hacerlo ahora mismo por nuestros hijos y nietos. Me he dado cuenta que he sufrido mucho desde los años 90 y pico con el tema de nuestros hijos y nietos. No quiero que los padres tengan que sufrir tanto, ni los muchachos tampoco. Pero no había podido descifrar qué herramientas yo les puedo entregar a ustedes a través de mis habilidades para que ustedes puedan manejar la vida de los hijos de ustedes mejor, darles a ellos las herramientas que necesitan. Y resulta ser que estábamos con los muchachitos, con sus jueguitos electrónicos y sus películas, todos de superhéroes, y nosotros los mantristas por esta parte buscando los superpoderes para sanar los países, nuestro país, otros países, el planeta, defender el planeta de los galácticos y ayudar a nuestra familia. No sabíamos que los dos llevábamos la misma batalla, que es la batalla entre la luz y la oscuridad en estos tiempos finales. Se ve distinto, pero es lo mismo. Todos ustedes mantristas y los que están de visita y muy bienvenidos, y los que están de pasada de turista, muy bienvenidos. Nosotros ya nos alineamos con nuestra misión y no nos desesperamos tanto, porque sabemos que estamos haciendo algo. No nos sentimos impotentes. Y la técnica nueva que les entregué hace dos días, que se llama el telegrama astral, por favor, miren los dos últimos chats porque se van a quedar encantados. Súper eficiente. Lo mejor que hemos inventado, lo mejor que existe, en mi opinión, en planeta Tierra, para ayudar a los muchachos que están con deseos de matarse, deseos de morirse, mucha angustia, los viejos que están con deseos de morirse, etc. Usen la técnica. A nosotros no se nos ocurre mirar a un muchacho de cinco años y decir cuál es su misión y cómo lo puedo ayudar. No se nos ocurre, no nos han enseñado eso. Hoy nosotros los mantelistas vamos a empezar ese proceso. ¿Cuál es la misión de sus hijos? Pues todo el mundo que nació después del año 1948, nació para ayudar en este momento de la historia del planeta para la transición a la era de oro. Pero es una batalla, tenemos enemigos galácticos. Los enemigos que nosotros identificamos que son humanos están ayudándonos a nosotros a despertarnos. Los enemigos de verdad vienen por la noche y se saben disfrazar en cualquier tipo de cosa. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos de que ellos están pasando mucho trabajo y mucha angustia, igual que nosotros. Nosotros, y hay una razón. Nosotros encarnamos para ayudar, sabiendo que íbamos a sufrir. Si ustedes no creen en vidas pasadas, entonces este chat, todo lo que es mantrita, no los va a ayudar. Porque ustedes están mirando su vida con un lente así, que fue a propósito que autoridades religiosos y no religiosos quieren que ustedes se mantengan metidos, pero enganchados y atrapados en lo que es la dimensión física. Pero fíjense, este ensemblaje de cuerpos lo tiene todo el mundo. Cuando tú crees nada más que en esta encarnación, tú tienes que limitarte al cuerpo físico, que es el que queda a mano izquierda, que nada más que dura una encarnación. Pero todos tus otros cuerpos, tu espíritu astral es para siempre. Este cuerpo se muere, el físico, el espíritu astral se separa, próxima encarnación entra de nuevo. Si no creen en vidas pasadas, esto va a ser una pérdida de tiempo para ustedes. And that's okay, porque ustedes tienen el derecho a creer en lo que ustedes quieran. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Necesitan entender que esta batalla es mayormente por la noche. Cuando uno trata de dormir, uno está durmiendo. El cuerpo astral, el espíritu de uno, que es el color oro en esa gráfica, se separa del ensemblaje de cuerpos y termina en las dimensiones astrales y las otras dimensiones donde están los seres fuera del planeta. Y ahí está la batalla. ¿Y qué deberíamos hacer? Mandar a los muchachos a la cama protegidos y preparados. Ya nosotros sabemos que poner la braderita por la noche, este es el collar que nosotros vendemos, poner la braderita por el cuello por la noche, protege al muchacho de las invasiones y de los ataques por la noche. Todas las músicas mantristas que nosotros hemos sacado, que son gratis, protegen y purifican y estimulan la evolución del ensemblaje de cuerpo, del alma, etcétera, de los muchachos. Debemos educarlos a los muchachos de que las radiaciones de su celular son puertas a esos seres que no lo pongan en su cama. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, que ya ustedes lo han visto en muchos de los chats, porque yo he estado desesperado tratando de enseñarles. Pero número uno, de una forma u otra, hablar con sus nietos mientras más pequeños, ellos entienden, no te pueden contestar, pero entienden sobre su misión. Para los que son muy religiosos, empieza a alinearlos con los arcángeles. La mitad de los arcángeles tienen herramientas de guerra. ¿Qué es eso? Ah, ah, ¿qué es eso? Ellos saben lo que están haciendo. Nosotros somos los que hemos estado muy apagados en lo que es la inteligencia, teniendo que ver con las otras dimensiones. ¿Se hizo a propósito? No lo sé, pero no importa. Ya los mantritos nos despertamos. Alinean a sus nietos con sus arcángeles. Los muchachos les encantan los dragones. Los dragones a través de la historia han existido, originalmente en Planeta Tierra eran dinosaurios. Y a los muchachos les encanta eso, porque incentivamente saben que son almas seres adentro de un cuerpo, de un dinosaur o de un dragón, que son buenos y los pueden ayudar. En los superhéroes casi todos tienen un dinosaurio. Busquen a los muchachos más chiquitos y los más grandes también un libro. ¿Y cuál es el que te gusta? Este te gusta perfecto, te lo voy a imprimir y te lo pongo al lado de tu cama. Y tú llamas a ese dragón por la noche. Que esté aquí mismo en tu cama al lado de ti por la noche y que te ayuda. Por si tienes un sueño malo. Hay que decirle a todos ustedes de que los sueños es la vida que tu cuerpo astral, tu espíritu lleva en las otras dimensiones. Hoy la ciencia, eso es un sueño, pasó en tu cabeza, pasó en las otras dimensiones y es verdad. Y tu cuerpo físico no estaba ahí, pero tus otros cuerpos sí. Y hay que ir educando de la forma que a ustedes les parece a los muchachos que sepan que lo que pasa durante el sueño es totalmente real. Totalmente real. ¡Gracias!